Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Me muevo el bumbum como un sismo Par de trago y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que no soy ni mala ni santa Y eso que todavía no me ha visto desnuda Y no quiero parar No soy ni mala ni santa Llega un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y quieto y quieto Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldare Y quieto y quieto Y quieto no pare Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldare Tanta Y que se mojen las barganzas Y no me cae Y aquí te hace falta Calladita Pero ave cito Y malas que soy No quiero parar No soy ni mala ni santa ¡Gracias!